Yo el año pasado fue la primera vez que comí este peyote, peyote, fui al desierto y fue algo bien especial, lo más especial de este viaje es que tienes que echarte 17 horas en carretera, lo cual ya es especial, 17 horas en carretera con un muchacho huichol que nos iba a dar el tour, entonces llegas al lugar, al desierto y pues llego con el huichol y digo oye brother pues ya tú eres el chamán y ese pedo ¿no? pues ya saca ¿no? saca y me dice el peyote te tiene que escoger a ti. O sea yo tengo que ir al pinche desierto por la madre, wey eres el peor dealer de la historia, oí el disco de tu pinche banda o sea no mames wey y es algo muy especial porque te explican o sea que el peyote no es ilegal comerlo pero si es ilegal tenerlo ¿no? entonces lo desenterré y saqué la madre y le quité la caca así de coyote y las telarañas y eso, veo que pasa la patrulla y yo ¡oh! y es algo bien especial ¿no? comer esa madre porque lo que pasa usualmente es que no te pega luego luego ¿no? nada más estás como 15 minutos después de sí wey no me va a pegar wey, no me va a pegar, no me va a pegar, no me va a pegar, no me va... ¡errrr!